Somos de San Roque de Montes, recibimos una silla de ruedas y estamos muy felices con el regalo. Yo estoy en un grupo de adultos mayores en San Roque de Montes, por allí fue que yo me enteré de este apoyo y por eso hoy estamos aquí recibiendo este apoyo. Muchas gracias. Pues esto es producto del esfuerzo, la dedicación de todos. Hay más, hay más por delante, hay más por delante, hay más cosas. Gracias, felicidades a ustedes. Bueno, aquí este resultado, ahora sí que es una gran gran confianza y eso es muy importante, ¿verdad? Ya que así la gente se apoya a los eventos y pues bueno, ustedes se verán beneficiados.